Hola, mi nombre es Katia Alejandra Díaz-Rangel, soy trabajadora social y actualmente me desempeño como promotora en salud en una unidad de primera atención y también a su vez me encuentro como parte de la docencia en una institución pública formadora de trabajadores y trabajadoras sociales. Para mí es muy grato estar con ustedes y poderles compartir esta pequeña charla porque para mí es una charla la que vamos a tener con ustedes. Le agradezco rotundamente al doctor Rafael Maldonado por esta oportunidad de poder exponer, poder compartir lo poco que yo sé del tema de la latancia materna. ¿Y por qué digo lo poco? Porque cada vez que tengo la oportunidad de revisar bibliografía me doy cuenta que todavía existe muchísima información sobre el tema y que es muy importante que nos estemos actualizando las veces que sean necesarios con la finalidad de poder seguir fomentando y promoviendo la latancia materna con nuestras usuarias del primer y segundo nivel. Sin más preámbulos quisiera también comentarles que tuve la oportunidad en Irapuato, Guanajuato de acudir como asistente a una capacitación que se nos dio por parte del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Aquí en este caso el objetivo pues era empezar a capacitar a la personalidad de salud como facilitadores de la latancia materna para que nosotros a su vez pudiéramos capacitar a los compañeros y esto se fuera impartiendo en cada una de las diferentes unidades de salud a la cual nosotros somos parte y que yo soy integrante de esta gran familia. Entonces el tema es retomado de esta presentación sin embargo también quiero compartirles que retomé ciertos parajes de investigaciones hechas por el doctor Blasquez con quien tengo la fortuna de conocerlo en el ámbito académico y que realmente apoya muchísimo la investigación en PROD y en PROD y a favor de la latancia materna. Entonces este pues vamos a empezar algo que también yo quisiera comentarles es que vamos a ver definiciones que pudieran distar a simple vista de lo que usualmente nosotros han enseñado hemos leído en la bibliografía sin embargo no es que sea diferente sino es complementario a lo que nosotros ya llegamos a conocer. Entonces vamos a empezar definiendo lo que es la latancia materna desde los aspectos emocionales la latancia materna es un alimento emocional que día con día va formando las características de la personalidad de las personas en este caso hace que los individuos se conviertan en seres diferenciados pero al mismo tiempo va formando las características semejantes que tiene que tener este individuo como parte de una sociedad. Es decir hay que recordar que las personas los seres humanos son personas únicas y diferenciadas que tienen una esencia en particular sin embargo también hay que reconocer que nosotros tenemos que tener ciertos comportamientos semejantes que nos permitan interactuar de acuerdo a la sociedad donde estamos insertos donde esa sociedad determinada en la cual nosotros tenemos que estar interactuando para ser parte de la misma entonces desde esta perspectiva así vamos a definir pues lo que es la latancia materna. Ahora vamos a ver las contribuciones psicológicas en este sentido quisiera recalcar la importancia de los diferentes actores sociales que tenemos que tener en cuenta para crear este vínculo de apego. Usualmente o tradicionalmente siempre hemos pensado que el binomio que los actores necesariamente tienen que ser un binomio en la latancia materna que es la madre con el hijo sin embargo es importante el ir involucrando de una manera participativa de una participación activa a lo que es el padre de familia. Ojo tenemos que tener mucho cuidado y obviamente tener un antecedente de la situación familiar y social de la usuario de la paciente debido a que no todas nuestras mamás pues pueden tener este esta figura dentro de su estructura familiar. Sin embargo si llegamos a identificar que eso es lo importante que tenemos que ser pues tendríamos que empezar a fomentar este involucramiento por parte del padre en este vínculo de apego. Entonces las contribuciones psicológicas se maneja con tres actores principales el madre la madre perdón más el padre que deben de crear este vínculo de apego con el hijo. Ahora, ¿qué es el apego? Bueno, hay un sinnúmero de definiciones sin embargo yo quisiera retomar la teoría del apego que nos dice que la interacción social necesaria, que el apego es esta interacción social necesaria que le va a permitir al menor, al niño que se desarrolle y se vincule afectivamente con sus semejantes. Ahora, también es importante en esta teoría del apego que la importancia de la exploración del ambiente ya que en este sentido si hay este vínculo de apego este individuo se va a sentir seguro, confiado y no va a sentir el niño ninguna percepción de amenaza que le dificulte su supervivencia. Entonces, dentro de este sentido el apego es esa manera que tiene una persona de poderse vincular con otra. En este caso estamos hablando principalmente del vínculo que tiene que establecer mamá y papá con su hijo. El apego debe de ser el primer vínculo que va a ser parte inherente en la vida de las personas y de ser humano. En este caso es ese vínculo que va a crear el bebé con aquellas personas que lo cuida y que lo alimenta. Por eso vuelvo a repetir, el apego no tiene que ser exclusivamente con la mamá, ¿sí? Esta figura de apoyo desde esta perspectiva lo vamos a entender como la relación única que le va a permitir, vuelvo a repetir, al bebé tener seguridad y confianza. Y el vínculo afectivo o de apego, como nosotros lo llegamos a entender, es una construcción afectiva pasada, como lo mencionamos anteriormente, en la necesidad que tiene el niño, la seguridad y de la protección. Por eso la relevancia de este involucramiento de mamá, papá con el hijo para crear este vínculo afectivo. Entonces el apego es igual a la latancia materna. Ahora, hay que identificar ciertas características que se van a presentar durante este apego. Primero, como lo mencionamos anteriormente, el estado de seguridad del niño, el cual va a estar determinado por esa capacidad de respuesta que va a tener a las figuras de afecto. En este caso, vuelvo a repetir, estas figuras de afecto son aquellas personas con las que el niño tiene interacción y que tiene esta interacción debido a que es la persona que se encarga de cuidarlo y de alimentarlo. También esta situación de apego, esta característica de apego va a permitir que el niño no solamente se vincule con sus padres, sino también llega a vincularse con los demás. En este caso, me voy a adelantar un poquito, pero gracias a una sana latancia materna, el niño puede contribuir en la latancia materna a desarrollar estas capacidades medulares que le permiten al niño ser más sensible, tener mayor empatía con sus... También hay que reconocer que los bebés nacen con un equipamiento conductual ya programado biológicamente que le permite vincularse con un adulto. Creo que es algo que tenemos que identificar. Los niños ya nacen equipados para poder vincularse con los demás. Aquí lo que es interesante es cómo los padres nos llegamos a vincular con el bebé. Obviamente, esto es un proceso no tan fácil, es un proceso un poquito complejo, pero también tenemos que tener en cuenta que este vínculo sí se puede desarrollar porque ya el bebé nace con este tipo de programación. Entonces, es importante tenerlo en cuenta para poder identificar que lo importante aquí es cómo vamos a crear este vínculo afectivo con nuestro bebé. Ahora, ¿qué impacto emocional tiene la latancia materna? Primero, el impacto emocional de la latancia es que va a permitir este intercambio social entre el padre y... ...entre los padres y el niño o la niña. Entonces, en este caso, es esa interacción que se tiene que tener entre los papás y el bebé. También la latancia materna va a permitir una mayor solidez al apego. Ya hablamos de eso hace un momento, el apego es esa vinculación efectiva que tiene el bebé con las personas que lo cuidan y que lo llegan a alimentar. Y que a su vez es muy importante porque le va a permitir constituir una relación psicológica emocional donde el niño se sienta confiado y se sienta seguro y no sienta alguna amenaza para su supervivencia. Algo también muy importante que quiero recalcar, que quiero continuar señalando, es que es importante reconocer el papel elemental de la latancia materna en este impacto emocional. Pero algo que sí también tenemos que identificar y reconocer, pues es que también hay otros factores que se tienen que coayudar para poder contribuir a que esta relación emocional, este desarrollo emocional, sea saludable en la etapa de desarrollo del niño o de la niña. Algo que quiero comentar y que tal vez se vea muy utópico o muy discursivo es un tema que es un poquito complicado, pero pues que tenemos que empezar a trabajar. Y es con la pregunta de cómo estimular una sana latancia materna. Para esto hay tres factores principales que pueden y van a contribuir para que se logre esta latancia materna lo más saludablemente posible. El diálogo en la pareja. En este caso es esa comunicación que tienen que tener ambos padres sobre cuándo y cuántos hijos quiero tener, porque algo muy, muy importante. Ahorita tener un hijo siempre lo hemos considerado solamente en tener la edad, pero también tenemos que tomar en cuenta la importancia de la madurez emocional y la estabilidad financiera para poder tener hijos. Entonces, en este caso, tendríamos que empezar a fomentar desde la población con una edad ya reproductiva la importancia de este proyecto en el cual ya cuando seamos personas ya adultas, conscientes, que ya tenemos esta estabilidad tanto emocional como económica, poder ya platicar con la pareja cuántos y cuánto hay que tener los hijos. Eso sería lo más deseablemente posible y esto nos conllevaría a la siguiente parte que sería la planeación en el embarazo. En este caso, en este caso, el irnos preparando o teniendo ya aplicando acciones previas para poderme embarazar o para podernos embarazar, ¿verdad? En este caso, tanto que mamá como papá tengan conductas saludables en todos los aspectos biopsicosociales. Y en este caso, también el ir fomentando algo muy, muy importante, el ir promoviendo la participación activa de ambos padres durante el embarazo. Porque siempre en el imaginario hemos puesto solamente la figura de la madre como papel importante en lo que es no solamente en el embarazo, sino también en la crianza de los menores. Entonces, aquí sí es muy importante el ir posicionando al padre de familia en la parte del embarazo y principalmente también sin dejar de lado la parte de la crianza, ¿no? Ahorita, ¿cuántas veces nosotros no hemos escuchado quienes nos encontramos en un primer nivel interactuando con otro tipo de instituciones? Por ejemplo, el DIP, lo que es la crianza positiva en el cual se marca la importancia de la participación activa del hombre en la crianza de los hijos. Entonces, estos tres puntos serían lo ideal para poder contribuir a una sana latencia materna. Realmente, hablábamos de que había ciertas capacidades medulares del apego que se forman desde la infancia y la niñez temprana. En este caso, estas capacidades medulares que estamos hablando, pues es la empatía. Quienes somos parte de esta, por así decirlo, de las ciencias sociales, de estas disciplinas que están en este campo humano, sabemos que la empatía es esa sensibilidad que tenemos hacia el otro, hacia las necesidades del otro, hacia el sentir y ponernos en su lugar, ¿no? También otra capacidad medular que es muy benéfica aquí en el proceso de la latencia materna, pues es el afecto, la capacidad de poder compartir con los demás. Muy importante lo que hablábamos de este proceso de vinculación con los semejantes, este proceso de socialización que es inherente, que debe tener cualquier niño en su desarrollo. También la capacidad de amar y ser amado, ¿no? Ahorita es una de las principales cuestiones que se analizan por todas estas problemáticas sociales que estamos teniendo con los menores. Y obviamente, este conjunto de capacidades medulares que son tan, tan importantes, van a permitir que tengamos niños que sean personas asertivas, operativas, y sobre todo, algo que para mí es tan importante, que sean felices. Entonces, vamos a revisar cuatro hormonas que las hemos revisado desde la parte biológica, desde la parte médica, pero que yo aquí les quisiera compartir estas hormonas desde la parte emocional. Obviamente, vuelvo a repetir, no es que se contrapongan con lo que nosotros ya sabemos, sino más bien es un conocimiento complementario que yo quisiera compartirles en este tema. Primero vamos a hablar sobre la ocitocina, que la vamos a conocer desde los aspectos emocionales como la hormona del amor. En este caso, la ocitocina es un mensajero químico, eso ya lo sabemos, que es liberado en el cerebro como respuesta al contacto social. Entonces, su liberación es especialmente intensa cuando tenemos este contacto de piel con piel. Incluso ustedes saben, y yo creo que las capacitaciones que han recibido por parte de expertos de latancia materna, lo que es el apego inmediato, ¿no? Nace el bebé, la madre tiene el evento obstétrico, nace el bebé, y lo primero que tenemos que fomentar es el apego inmediato, el contacto de piel con piel. En este caso, hablamos que la ocitocina, como hormona del amor, es cuando el bebé nace, pues está imprenado de aquel olor del líquido amniótico, ¿verdad? Y esto, obviamente, le va a permitir al bebé el poder encontrar el pezón materno, que tiene un olor similar y promueve, afortunadamente, la instalación de la latancia materna. Pues, ¿a través de qué? Pues a través de su influencia en la conducta materna y de la estimulación de la salida de la leche. En este caso, ahorita vamos a ver otra hormona que va a ayudar, sobre todo, al poder instaurar estas conductas maternas. Sabemos que hay una fórmula que entre mayor contacto físico, pues mayor niveles elevados de ocitocina vamos a tener, pues es una importancia de que la madre tenga este contacto piel y piel. Ahora, ¿qué pasa con la hormona del amor en el caso de los padres? Es algo también que es muy importante el poder identificar y el poder conocer. Yo les pido que le demos a este tema la importancia que tiene que tener para que nosotros estemos convencidos de todos los múltiples beneficios que tiene la latancia materna. Entonces, en cuestión de los niveles de ocitocina del padre, pues estos se elevan durante el final del embarazo de su pareja, ¿sí? Y es muy importante saber que cuando el padre o el papá pasa bastante tiempo con el bebé, pues la ocitocina le anima, esta hormona del amor lo va a animar a involucrarse más en el cuidado continuo del mismo. Entonces, la importancia, vuelvo a repetir, del involucramiento del padre en el cuidado del menor. Vamos a revisar ahorita la otra hormona que la conocemos, la vasopresina, como la hormona de la paternidad. Entonces, en este caso vamos a ver cuatro beneficios o cuatro situaciones que se generan con esta hormona. Primero, nos va a permitir, afortunadamente, que haya una reorganización cerebral en las conductas paternales. Es decir, que haga como que nuestro cerebro se mueva y empiece a tener esas conductas paternales que a veces pensamos que no deben, que no son naturales, pero que necesariamente lo deben de hacer, ¿verdad? O también pueden ser construcciones sociales que se van generando en la sociedad o que no se generan dentro de la sociedad, porque usualmente el papel del padre es siempre proveedor económico, aunque ustedes saben que ya se ha cambiado este papel porque ya hablamos, pues, de las familias modernas, ¿verdad? Donde tanto papá como mamá, pues, llegan a involucrarse como proveedores económicos. Otro beneficio que podemos encontrar u otro aspecto que tenemos que considerar es que el padre se vuelca más protectoras a su pareja, ¿eh? Entonces, es un beneficio, pues, de la lactancia materna que hace que el padre se vuelva, este, que busque una mayor seguridad que tenga su pareja. Otro beneficio u otro factor que podemos identificar con esta hormona, pues, es que atenúa, es decir, aumenta el deseo sexual masculino conocido como la hormona de la monogamia. Y, por cuarto lugar, pues, vamos a encontrar que apoya al padre a vincularse con su hijo. Vuelvo a repetir la importancia del involucramiento de estos dos actores sociales, de estos dos actores dentro de la familia, la importancia de su vinculación para el apego con su hijo. Ya después vamos a encontrar la prolactina, que aquí la vamos a entender como la hormona de la crianza. Entonces, este, en la madre, esta hormona va a permitir que se libere en respuesta a la succión, obviamente, ¿verdad? Como nosotros lo conocemos, este, médicamente. Y esto va a permitir, este, que, pues, se promueva la producción de la lactancia, pero al mismo tiempo va a promover las conductas maternales. La prolactina promueve los comportamientos del cuidado del bebé. Incluso, ustedes saben que hay estudios donde dice que la lactancia materna, pues, disminuye el riesgo de desarrollar depresión postparte en las madres, ¿verdad? Entonces, aquí vemos como esta hormona, este, va a facilitar el que surja estas conductas maternales, estas conductas de protección. Así, y, por último, sin ser la menos importante, vamos a encontrar la hormona denominada peores, que significa depresión. Primero, primero que nada, pues, este va a reducir el dolor que presenta, sobre todo, la madre. Ustedes saben que, que, que el dar pecho a nuestros hijos no es un proceso meramente fácil. A veces tenemos este, este imaginario, el personal de salud, que es, es, es un proceso fácil, que, que las mamás nacen ya equipadas, este, que ya saben, eh, cómo dar pecho, y sabemos que esto es totalmente falso, ¿verdad? Sabemos que es un proceso de aprendizaje, y que al final de cuentas no tiene que ser un proceso doloroso. O sea, no, entre más te duela, no significa que más ames a tu bebé. Entonces, sí, este tipo de, de situación, ahí tenemos que reconocerlo, y saber que gracias a esta hormona, pues, se puede reducir el, el dolor. También esta hormona puede, la hormona de peores, que es la hormona de placer, puede también crear sentimientos de alegría, también establece respuestas de condiciones al afecto de los padres, es decir, si por parte del niño, permite, eh, eh, tener estas respuestas al momento de ya sentir este vínculo afectivo con los papás, y, pues, aprender a disfrutar el contacto. Vuelvo a repetir, o sea, eh, 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 dar la ansia materna tiene que ser una experiencia lo más, eh, saludablemente, lo más satisfactoriamente, no solamente del bebé, sino también de la madre o la madre. Eh, eh, tenemos que reconocer que la, la comunicación, no verbal, la comunicación corporal, es, es, es la principal forma como nosotros llegamos a interactuar con los demás. En este caso entendemos que los gestos, las actitudes, las miradas, los silencios, las sonrisas, eh, van a establecer realmente la verdad de las relaciones humanas. A veces, este, las palabras no dicen todo, o no sé si les ha pasado que decimos, eh, eh, escuchamos el mensaje de una forma con palabras, pero vemos a la persona y entendemos que su lenguaje, eh, corporal, es vista mucho de lo que nos está diciendo, ¿sí? A través del cuerpo se traduce de modo personal la forma de ser y de situarse en el mundo. En este caso estamos hablando específicamente de los besos. Y por último, eh, ¿qué concluimos de esto? Es muy importante. Recuerden que cuando hablamos de la, eh, del apego estamos hablando de ese vínculo, de esa construcción afectiva que, que tenemos, eh, y que tiene el niño de sentirse protegido, de sentirse seguro, de sentirse confiado, de no sentirse amenazado para poder sobrevivir, ¿sí? Entonces, el apego es seguridad. ¿Y cómo vamos a entender el apego como, como seguridad? ¿Ya? Eh, usualmente, pues, como siempre se ha entendido, como aquella sensación en la cual nosotros vemos que hay una ausencia de peligro o de riesgo, ¿sí? Lo mismo pasa con el niño. Él tiene que sentir este nivel de seguridad, de protección, de no sentirse amenazado, sobre todo porque está conociendo ese ambiente que le rodea. El afecto también es importantísimo dentro de la latancia materna, dentro del aspecto, este, emocional, porque el afecto, pues, ese va a ser ese, ese vínculo que va a tener la persona, que va a tener ese aprecio, esa afición que va a tener con sus padres y con los semejantes. La confianza, este, capacidad medular que debe de tener el menor y que es gracias, este, a la sana latancia materna, pues, la confianza, pues, es esa esperanza firme que tenemos las personas de que no va a suceder algo, ¿verdad? O sea, en este caso, entendemos que el niño siente esa, esa sensación, esa seguridad de que, este, de que va a estar, va a estar bien, este, de que no va a haber una amenaza hacia, hacia su persona. La empatía. Como lo dije hace un momento, pues, la empatía es, es, pues, esa sensibilidad, bueno, me ha relacionado mucho con la sensibilidad, ese reconocimiento de los sentimientos de otras personas, de ponernos en el lugar. Yo creo que no nos podemos poner al 100%, porque recordemos, cada persona es totalmente diferente. Recordemos, al inicio de la presentación hablábamos de que la latancia materna era un alimento emocional que va formando las características de la personalidad del individuo, este, como un ser único y diferenciado, pero que al mismo tiempo, recuerdan, esto lo vimos en la primera diapositiva, va forjando esas características semejantes que le va a permitir situarse en una sociedad determinada. Entonces, habla, desde esta perspectiva, entendemos que sí nos podemos poner en el lugar de los demás, pero no totalmente o al 100%. Sin embargo, sí tenemos que reconocer al otro como otra persona, como otro ser humano que piensa, que siente, y que debemos de ponernos, de tener esa sensibilidad, de ponernos en el lugar de ellos, ¿verdad? Vuelvo a repetir, no al 100%, porque cada persona es totalmente diferente, pero sí tener ese humanismo que nos debe de caracterizar a nosotros como parte de esta raza. Entonces, esto es a lo que concluyo, estas son las características del apego desde la perspectiva de la latancia materna como dentro de los aspectos emocionales. Creo de manera convincente que tenemos que seguir promoviendo el tema de la latancia materna, pero tenemos que abarcarlo de una manera holística, es decir, no solamente de hablar de los beneficios fisiológicos, nutricionales, económicos, sino también esos beneficios emocionales, esos beneficios ambientales, porque ustedes saben que actualmente, pues, hablamos que la latancia materna disminuye de una manera importante la huella de carbono. Entonces, tendríamos que hablar de la latancia materna desde una forma holística, desde una perspectiva general, para seguir sensibilizando a las personas de la importancia de alimentar los primeros seis meses de vida de manera exclusiva a los menores y a partir de los seis meses como un alimento complementario durante dos años o más. Entonces, estoy convencida firmemente que tenemos una tarea muy importante que debe de seguir regulaciones que sigan apoyando este trabajo arduo, pero que también tenemos que entender el papel principal de nosotros como personal de salud. Tenemos que estar convencidos firmemente para nosotros poder, como se dice coloquialmente, pues, venderle esto a la gente y que las personas empiecen a reconocer y ya otra vez a entender la importancia de la latancia materna, pero esto lo vamos a lograr con todo este trabajo arduo que nos toca no solamente a nosotros como personal de salud, sino también a nuestras autoridades, las políticas públicas, que también creo que es un reto muy importante que se tiene y que todos los actores sociales trabajando de manera conjunta, pues, vamos a lograr el poder tener niños cada vez más saludables desde todas sus áreas biopsicosociales. Creo que esta es la gran premisa de la latancia materna que es un alimento no solamente nutricional, vuelvo a repetir, sino es un alimento biopsicosocial. Y, pues, con esto aquí les presento una bibliografía en la cual yo me basé. Principalmente, vuelvo a repetir, fue en este curso de instituciones de la latancia materna, de cual fui yo parte como asistente y que a partir de 2016, antes de la pandemia, estuve capacitando a mis compañeros de primer nivel, pero también tomo algunos puntos de trabajos realizados por el doctor Blaske Martínez Jorge Ulises, con quien tengo el gusto de trabajar en la parte académica. Y, pues, de mi parte es todo. Les agradezco su atención. Espero que el tema haya sido satisfactorio, que realmente haya cumplido sus expectativas. Y, pues, le agradezco mucho al doctor Maldonado por permitirme compartir esta pequeña experiencia de la cual formo parte. Porque déjenme decirles que no solamente yo era la que capacitaba a los compañeros de primer nivel, sino éramos un equipo, un doctor, dos enfermeras y mi persona, yo como trabajadora social, pero que siempre estuvimos convencidos en el fomento de la lactancia materna como ese alimento único ideal para el desarrollo de los menores. Entonces, aquí está mi biografía. Le agradezco otra vez, doctor Maldonado, por haberme invitado y les agradezco a ustedes por haberme escuchado. Que tengan un excelente inicio de semana. Y, bueno, si ya lo escuchan a mediados o a finales de la semana, espero que también les vaya muy bien en sus próximos días. Muchísimas gracias y cualquier cosa estoy a sus órdenes.